Bueno, buenas tardes mi nombre es Mayden Pacheco, estoy aquí porque me gusta mucho la estación y el mundo de todo esto, el modelaje, este tipo de cosas. Estoy aquí porque quiero dejar una marca y quiero que aquellas personas que dicen que en Venezuela solo hay marchas, escasez, ese tipo de cosas, quiero demostrarles que no. Que también hay talentos, personas que quieren seguir adelante. Hay aquellas personas que siempre te dicen que no puedes, que quieren demostrarles que puedo dar mucho de mi y por favor vete por mi.